Una pregunta, ¿quiénes conocen lo que es Google AdWords? Levanten la mano, por favor. Uno, dos, dos. Ok. Entonces, ¿cuál va a ser la mecánica? La mecánica es, mientras que yo les pongo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, normal, levanten la mano y le van a pasar el micrófono inalámbrico para que se pueda escuchar la pregunta, porque estamos siendo grabados y estamos transmitiendo online, en vivo para todos los canales HBO, en vivo, Fox, CNN y por internet. ¿Sí? Así que, por favor, mi maquilladito bien presentado para cuando levanten la mano. No, mentira. Pero, en realidad, levanten la mano y le van a pasar el micrófono para que se escuche la pregunta en el video que están transmitiendo. Mecánica número dos. Lo que voy a presentar, como ya vi que muy pocos conocen Google AdWords, es un preámbulo que es marketing digital y de ahí entramos a la plataforma que es Google AdWords. ¿Sí? ¿Todo claro? Entonces, comenzamos. Estos son mis datos. Cualquier consulta, pregunta, duda, me pueden escribir ahí a mi correo o me pueden llamar. El primer correo, básicamente, es para cualquier tema de si tienen alguna duda, alguna pregunta en su negocio. Y el segundo correo, cualquier apoyo en el tema de que tienen problemas con su Facebook, tienen problemas con su página web, en realidad, cualquier problema tecnológico o cualquier problema con el tema de marketing digital. Problemas de amores, problemas sentimentales, esas cosas, no, por favor. Sí, esas cosas, todavía no estoy capacitado. ¿Sí? Tengo una certificación en Google. Soy certificado en Google. Por lo tanto, me da la autoridad para poder dictar este seminario. ¿Sí? Soy certificado en Google AdWords y soy certificado en Google Analytics, todo lo que es tema de análisis de datos y todo lo que es análisis de web. Entonces, una pequeña introducción al marketing digital, a rangos generales, porque si intentamos al detalle, podemos hacer un diploma o hasta existen máster de marketing digitales actualmente ya en el Perú y en otros países. Así que lo que voy a tratar de hacer es darles una visión genérica para que ustedes tengan, primero, se posicionen y entiendan qué cosa es marketing digital y, segundo, ya podamos ver la plataforma. Ahora, de todos los participantes que estamos acá, ¿quiénes tienen negocio? Por favor, levanten la mano. Uno, dos, tres, cuatro. Ok. A los que tienen negocio les va a ayudar este tema de Google AdWords. Entonces, en resumen, el marketing digital es parecido al marketing tradicional, pero con la diferencia de que todas las estrategias comerciales, tanto de publicidad, ventas, se transmite o se realiza a través de internet, que es la plataforma a nivel mundial donde no hay barreras. El grande puede competir con el chiquito, el chiquito puede competir con el grande y el chiquito le puede ganar al grande en el tema de empresas. Otro factor importante en el marketing digital es la parte económica. En la parte económica, básicamente, ustedes pueden, y ahí lo he marcado en azulito, dice, con poca inversión pueden llegar a muchos clientes y la palabra hipersegmentado. ¿Qué cosa significa eso? Si yo les doy un ejemplo, a los que levantaron la mano en el tema de negocio, yo les preguntaría, por ejemplo, ¿cómo transmiten o cómo consiguen más clientes? Entonces, una de las preguntas sería, o una de las respuestas sería, bueno, ¿puedo volantear por la zona o por mi distrito o dejar volantes? Cualquier metodología normal o tradicional que funcione o que nos han dejado por herencia en las universidades, ¿no? Cosa que cuando salimos de la universidad tampoco sirve para nada, ¿no? Algunas cosas sí, algunas cosas no. Entonces, si yo volanteo, ¿cuánto cuesta más o menos un millar de volantes? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cuánto? Cien soles, ya, pero si, lo pongo más difícil. Si es en papel cuché, tira y retira, cada color, full color, a cinco, ¿cuánto costará más o menos? Un millar, un millar, sí. ¿No volantean a los que tienen negocio? O los que no tienen negocio y ya reciben volantes, ¿qué tipo de volantes son? Blanco y negro, a veces un papel cuché, depende de la zona, ¿no? Si es en el Callao, blanco y negro, fotocopia. Si es en San Isidro, papel cuché, con su encarte, bien bonito, ¿no? Depende del distrito, ¿sí? Claro. Y también el volantero, si el volantero que está en San Isidro, con su corbatita y el Callao, con su gorra, tipo reggaetonero, ¿no? Con el pantalón hacia abajo, casi hacia abajo. Un millar o dos millares cuesta algo de 500 a 600 soles. Por ahí más o menos. Con esto, ya, la segunda pregunta es que yo les hago, imaginemos que todos tenemos negocios, ¿ok? Que esa es la idea, ¿sí? Todos tenemos negocios. Invertimos 600 soles en dos millares. La segunda pregunta es, ¿a dónde lo vamos a volantear? Bueno, contrato dos volanteros y comienzan a volantear. ¿Por toda la zona o por el distrito? Entonces, acabando el día, hay que pagar al volantero. ¿Cuánto se le paga a un volantero? ¿Entre 30 a 40 soles? El señor dice que no se le paga nada, gratis. Y dice, no, no se le paga nada. Y hay que darle al almuerzo, ¿no? Porque a veces hay que darle al almuerzo porque trabaja todo el día. Viene el volantero al final del día, o al final que caben los dos millares, y ustedes le preguntan, ok, volantero, siéntate. Quiero que me cuentes, ¿a quiénes has volanteado? Y el volantero, ¿ah? ¿A quiénes has volanteado? Bueno, ¿cuál es el rango de personas? O le pueden poner esa pregunta. ¿Cuántas personas de los dos millares son hombres y mujeres? ¿Les va a poder contestar? No. Y si quiero decir, de esas mujeres, ¿cuántas mujeres son de 15 a 30 años? Tampoco les puede hacer respuesta. Y si queremos seguir indagando, de esos porcentajes de mujeres, ¿cuántas están embarazadas? ¿O cuántas están comprometidas? Entonces, el volantero a la siguiente tiene que ir a mirar la mano, a ver si está comprometida o si está casada, y comenzar a contar. Ese es un dato irreal, que no lo pueden contar. En el marketing digital, ustedes pueden llegar hasta ese nivel, y hasta más, digamos, hasta casi el alfiler. Por ejemplo, yo puedo decirle a un marketing digital, armar una campaña publicitaria, le puedo decir, tráeme todos los datos que son mujeres en el Perú. 6 millones en todo el Perú. Actualmente en las cuentas de Facebook son 16 millones a nivel de Perú. De los 16 millones, ¿cuántos creen que hay en Lima? Más o menos. A ver, números. Un millón, dos millones. Siete millones, estaba cerca. Siete millones solamente en Lima, para que les den una idea. De los siete millones, cuatro millones son hombres y tres millones son mujeres. Ahora yo puedo seguir segmentando. Si tengo una empresa de ropa de bebés, puedo decir, tráeme todas las mujeres que están esperando un bebé. Y tráeme a las mamás que son solteras. Es decir, que a los esposos, malditos desgraciados, que las abandonaron a las mujeres. Hasta ese nivel yo puedo llegar. Y puedo seguir segmentando hasta tener una porción de mi público objetivo. Entonces, lo que les quiero acá transmitir es, con el marketing digital, ustedes pueden llegar hasta el público objetivo, real, de su empresa. No pretendan acaparar todo. Segmenten. Busquen su objetivo, busquen su target. Y en base a eso, van a poder hacer estrategias. Y van a hacer publicidad como lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, por eso es económico. Porque yo puedo tener, ¿qué es lo que es lo importante? Aparte de difundir mi publicidad segmentada y dirigida, ¿qué más puedo hacer? Obtener análisis. Yo puedo tener análisis, resultados, para después armar mi siguiente campaña directamente. Entonces, ¿cuáles son los pilares de marketing? Y acá hay un montón, pero en realidad he traído los principales. Primero, de los que tienen negocio, los que han levantado la mano, que ya me memoricé las posiciones, ¿tienen página web? Levanten la mano. Los que tienen página web, uno, dos, tres, cuatro. Con miedo, levanten, señor. Levanten, no tengo plan. Entonces, requisito número uno para el tema de marketing digital y para promocionar su negocio es que deberían tener una página web. Y una página web bien hecha, no mal hecha. No las que están en Wilson, que cuesta 100 soles, que te dan un dominio, un host y una plantilla. Eso no vale. Está tirando la plata al agua. La página web tiene que estar bien diseñada, bien elaborada, por gente profesional. Si ustedes no se alcanza dinero, existen plataformas gratuitas que les dan las plantillas bien armadas y bien elaboradas. La exposición pasada les dejé una página. Pero igual se las repito, es es.wix.com. Es una página que da plantillas y páginas web gratuitas. La dirección es es, e de nano, s de saldaña, punto wix, es b doble i x, punto com. Esa es la dirección. Otra es sitiosimple.com, sitiosimple.com. Esas dos, y hay más, pero en realidad son las mejores. Les da la plantilla a ustedes para que ustedes solamente pongan sus productos, sus servicios y ya salgan a vender al mercado. Entonces, no se estresen en, no, tengo que buscar una empresa que me haga el diseño, que tengo que pasar la información, la foto, ya está todo. Lo único que ustedes agarren la plantilla en función de su giro del negocio y comienzan a vender su negocio, a vender sus productos o servicios, porque también la mayoría venden servicios. Número dos, dentro de la parte de diseño web, es requisito obligatorio a los que levantaron la mano que su página web se vea en un smartphone, ya sea en un Android o ya sea en un iPhone. Página web que no se ve en un smartphone no sirve para nada. No sirve para nada. Actualmente, el 60% de las compras online o visitas a la página web es a través de los celulares, no de las laptops, no de las PCs. Entonces, por ejemplo, ahora que están acá, algunos están revisando su celular, no me están haciendo caso. Ese es un ejemplo. Número dos, cuando van en el carro, cuando están metropolitano todos aplastados como pegamonstruos, los que no tienen carro, ¿qué hacen? Con una mano están en el parante y a pesar de que está lleno, están así, ¿no? Y encima se ríen. Me llevo loco eso. ¿Sí o no? Se ríen, sí, es verdad, me trae recuerdos, dice. Es verdad. Número dos, cuando llegan a su casa, están comiendo, están con el celular. Antes de dormir, ¿qué hacen? Se despiden su mamá, su novia, su esposa, ¿qué hacen? El celular. Y si por mala suerte están en no modo vibrador y llega un mensaje a las 3 de la mañana, se levantan y revisan el mensaje. ¿Sí o no? Se le despiertan en la mañana, ¿y qué hacen? Antes de celular a la esposa, primero el celular. ¿Sí o no? Entonces, la tendencia de usar el celular ya no es una ilusión, es algo real. Por lo tanto, todos sus diseños, es más, todo lo que vamos a ver aquí en adelante, tiene que estar orientado hacia mobile. Empresa o empresario o emprendedor que no aplica o no tiene en su plan, el tema de mobile está obsoleto. Está obsoleto. ¿Sí? Cuando veamos las campañas en AdWords, nosotros podemos segmentar e inclusive hasta por el modelo del teléfono para que vean. Entonces, yo tengo una empresa de unos llaveritos de plata y quiero ser tan específico para mandar una publicidad, yo puedo decirle a Google AdWords o a otras plataformas, tráeme todas las clientes que usen un iPhone 5S. No quiero los Android, porque los Android no, no tienen mucha plata. Quiero los iPhone 5S. Entonces, a mí nomás me va a llegar la policía y a ustedes no. ¿Sí? O puedo decir, tráeme solamente a las personas que usen el sistema operativo Android. No me importa la marca, no me importa si es Samsung, Nokia, Alcatel, no me interesa. Pero hasta ese nivel pueden llegar. Y podemos llegar más. Tráeme a los que están prendidos, perdón, tráeme solamente a los operadores que son de claro. No quiero saber nada de telefónica. ¿Ok? Te trae toda la data de la gente que tiene los telefónicos en claro. Entonces, para que vean hasta ese nivel podemos llegar. Y podemos hablar todo el día del tema de mobile. ¿Sí? Que es uno de los temas que más me apasiona. Y importantísimo. Los que pretenden tener una página web, Google a partir del 21 de abril, ha comenzado a priorizar las páginas que se ven en mobile. Es decir, cuando uno pone una palabra en Google y lo pone en celular, ya comienza a traer y a posicionar su página en las primeras posiciones. Por eso es sumamente importante que su página se oriente a un dispositivo móvil. Estas son las pantallas de búsquedas. Se van a dar cuenta porque acá dice mobile, ¿sí? En la parte de acá. Esta es una página donde si ustedes quieren testear si su página es mobile o no mobile, está en la parte de abajo, en este azulito. ¿Sí? Le pueden tomar nota ahí. Ahí lo pueden escribir. ¿Sí? Entran en esa dirección, ponen su página web y les va a decir, tu página web no se orienta a mobile. Arréglalo. O tu página web está ok. Hacia adelante. Así como un simple test. Sencillo. Igual, la presentación creo que va a estar colgada mañana o el viernes. También la pueden descargar. No hay problema. Entonces, toda su página web o los que tienen página web o los que van a ser, tienen que tener diseño responsive. ¿Qué cosa es responsive? Básicamente, esto. Que su página web se adapte a cualquier dispositivo tecnológico. Desde una laptop, una PC, un Smart TV, un proyector, un celular, una tablet, una Mac. Todo, cualquier dispositivo donde pueda ver la página, se tiene que adaptar. Eso es el diseño responsive. Por lo tanto, cuando ustedes armen su página web o los que ya tienen, preocúpense en que se adapte a todos los celulares. Hagan una prueba. Sácan su celular y pongan su página. Si se ve bien, perfecto. Si no se ve, llamen a la empresa que hizo el servicio y que lo arreglen. Estos son los diseños, como se verían. Esta sería una tablet. Esta sería un celular. Esta sería, pues, no sé, pues, un equipo pequeño, ¿no? Pero si se dan cuenta, la página se adapta, se adecua al tamaño de la ventana de la pantalla. Y eso es lo que ustedes tienen que preocuparse. Hay una tendencia que, aparte, en el 2015, el uso de dispositivos móviles supere ampliamente al desktop. Y ahí tienen la curva. ¿Sí? En el 2013 ya estamos parejos, en el 2014 hubo un despegue y en el 2015 ya estamos todos. A ver, ¿quiénes no tienen acá un celular? Smartphone. Levanten la mano. Los que no tienen celular. Nadie levanta el mano. A uno. Uno. Hay que hacer un fondo, una apoyada para comprarle un celular. ¿Sí? ¿Sí? Uno de 100%. Para que vean qué tan importante es tener un celular. ¿Sí? Qué tan importante es un celular. Este es el diseño no responsive, lo que está con X, que no se adecua, y lo que está en responsive, que se adecua. Los que han entrado, los que usan su celular en internet y han visto una página así, que no es responsive, o sea, que ya saben qué cosa es no responsive, ¿siguen en la página o lo cierran? Lo cierran, ¿verdad? Por más que sea atractivo, por más que le ponen la mejor promoción del año, les va. Porque no les interesa. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado con darle su página web o su proyecto. Esto es un negocio. Otro de los pilares es el tema de SEO. O el que costa SEO, en otras palabras, es el posicionamiento web de su sitio web. ¿Qué es esto? Por ejemplo, todos acá cuando entran a internet buscan a Google, ¿verdad? Ponen una palabra, lo que fuera, flores, zapatos, ropa, lo que fuera, y sale un resultado de páginas en internet, en Google. Ese es el posicionamiento. ¿Por qué sale en la primera página una empresa X y por qué en la segunda posición de otra empresa X, o en la tercera, o en la segunda hoja, o en la cuarta hoja? Porque esa empresa ha trabajado el posicionamiento web de su marca y su marca es la página web. ¿Sí? El posicionamiento web tiene más o menos un promedio de 200 variables, que es un algoritmo que lo usa Google. Hay ciertas variables que ustedes pueden controlar. Número uno, pueden entrar a la página calcular page run, calcular page run punto com. Esa página les va a decir cuál es el nivel o en qué nivel está su página web. El nivel de page run se calcula de 0 a 10, donde obviamente 10 es el valor máximo y 0 es que nadie te conoce. Ustedes pueden hacer. Los que no tienen negocio, ¿están trabajando en alguna empresa? Levanten la mano, por favor. ¿Sí? Entonces, uy, que la mayoría está desempleado. Dios mío. Ya saben, en el 2016 no votamos por Humala. O votamos por Chanel, por Chanel. O Chanel. ¿Sí? Entonces, entren después de esa charla a esa página y pongan la página de su empresa o su negocio. Y si dice 0, preocúpense, porque prácticamente nadie los conoce en internet. Prácticamente nadie los conoce en internet. ¿Sí? Para que se den una idea, la página gestión o comercio tiene valor número 7. La página de Facebook o Twitter, porque obviamente es conocida, tiene un valor 10. Pero si ustedes están en el ranking 1 o posición 2, está bien. Pero si están en 0, hay que hacer algo. Porque primero, no van a figurar en las búsquedas, para nada. Ese es el punto número 1. Punto número 2. Cuando ustedes diseñen o les manden a diseñar a las empresas o contraten plataformas que les he recomendado, tienen que completarlas o llenarlas con palabras claves. Las palabras claves, acá es lo fundamental. ¿Y qué cosa es una palabra clave? Es bien sencillo. Es lo que piensan ustedes. Es como buscan ustedes en internet. Es la única. Por ejemplo, si yo quiero regalar unas flores, unas rosas a mi novia, que el próximo mes es... No, la próxima semana es nuestro aniversario, yo pondría regalo de rosas. ¿Sí? Esa es mi manera. Ustedes lo pondrían de otra manera. Rosas para novia o rosas para aniversario. Esa es una palabra clave. Entiéndase como palabra clave y esto tienen que entenderlo porque es la base de lo que vamos a hacer en la demostración. Una palabra clave está conformada por un término, la palabra rosas, y también puede estar conformada por rosas para una novia. Esa es una palabra clave. Así se conoce en el mundo de internet. La palabra clave puede estar conformada por un término o varios términos. ¿Sí? Entonces, acá el negocio de ustedes como empresarios o los que tienen negocio o los que van a tener, es ponerse a pensar, antes de hacer la publicidad, ¿qué vamos a hacer? La demostración es, ¿cómo piensa mi cliente? ¿Qué puede escribir mi cliente? ¿Sí? Pueden preguntarle a sus amigos, a sus familiares. Si yo tengo este negocio, ¿cómo buscarías en internet? Y en base a eso ustedes recaben información. Porque las palabras claves tienen estadísticas, señores y señoritas. ¿Sí? Yo puedo determinar en Google, que también lo vamos a ver, ¿cuál es el tráfico de la palabra clave? Por ejemplo, café. ¿Sí? Y hay café con tilde y café sin tilde. ¿Sí? O cuál es la tendencia de búsqueda de la palabra alquiler de departamentos o venta de casas. Todas esas palabras, esos términos, la única manera que ustedes puedan ver cuál es el tráfico en internet, de cómo buscan ustedes, porque ustedes son los que buscan en Google y yo también, es a través de una herramienta que es Google AdWords, que es lo que vamos a ver en un rato. ¿Sí? 90% son en Google. ¿Alguien busca en Bing, que es el navegador de Microsoft? Nadie. ¿Alguien busca en Yahoo? Nadie. Todos van a Google. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra clave, autos usados, miren el promedio de búsqueda que ha tenido en el mes de febrero. 110.000 búsquedas. ¿Sí? A nivel solamente de Perú. Luego pasamos a otro importante tema que es el tema de Zen. Básicamente el tema de Zen es marketing en los buscadores. Es decir, no solamente en Google, también puede ser en Bing y también Yahoo. Pero normalmente casi el 90% es en Google. ¿Sí? Acá sí ustedes tienen que pagar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la campaña de AdWords? Ustedes pagan por su anuncio en Google. Ustedes pagan por cómo quieren aparecer. Si quieren aparecer en la gráfica de Google, no sé si se han visto, todos usan acá YouTube, me imagino. ¿Sí? No sé si se han visto unos anuncios abajitos, chiquitos. ¿Sí? O unos pequeños videos de 3 segundos. Eso podemos hacer nosotros. Bueno, en este caso ustedes. A través de Google AdWords. Simple. Pero ahí sí requiere una inversión. ¿De cuánto? Depende también del presupuesto y de su bolsillo de ustedes. Hay para todos los gustos. Lo único que te dice Google, puedes invertir más de un sol. Porque un sol hacia abajo, mejor no entra hacia la plataforma. De un sol para arriba, pueden invertir. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cuáles son los factores, cómo podemos invertir. Que si ustedes saben jugar el tema del presupuesto y el costo por clic, les va a salir bien barato. Esa es la posición. ¿Sí? Acá salían los anuncios pagados. No sé si se dan cuenta o si comienzan a recordar. ¿No? Acá salen los anuncios con un cuadradito que dice, en la palabra María, anuncios. En la parte superior y al lado derecho. Lo que está marcado de azul. ¿Qué sería? Un tráfico orgánico o lo que hablamos un ratito. Esto. Posicionamiento. ¿Sí? El posicionamiento no tiene costo, entre comillas. Porque ustedes lo pueden hacer solos. Demanda un poco de tiempo. Pero luego lo pueden hacer. Pero, si ustedes quieren posicionarse ya, de inmediato, pueden usar lo que vimos acá, que es Zen. Esto que es acá. ¿Sí? Eso sí es pagado. Eso sí. Inmediatamente crean una cuenta en Google AdWords. Comienzan a hacer las campañas publicitarias. Como el ejemplo que vamos a hacer. Y comienzan a vender. ¿Sí? A vender. Siempre y cuando tengan un buen sitio web. Si no tienen un buen sitio web, esto no serviría. No serviría para nada. ¿Sí? Hasta ahí. Que están con unas cajas medio raras. ¿Sí me están entendiendo? O hablo chino de repente. ¿Sí? ¿Estaba claro? ¿Sí? Hace calor, ¿no? Sí. Segundo. Solamente vamos a sacar la chompa. La camisa no. Ok. Entonces. Este es un modelo, por ejemplo, donde pueden ver en YouTube los anuncios, cómo saldrían. Acá en la parte que está acá. ¿Sí? Luego tenemos otro pilar, bueno, que está por descontado. Levanten la mano a los que no tienen Facebook. Los que no tienen Facebook. Los que no tienen Facebook. Miren, si se dan... Ustedes tocan... Miren, hagan el esfuerzo y volteen a sus costados. Miren. ¿Alguien levantó la mano? Nadie, ¿eh? Levanten la mano a los que no tienen Twitter. Los que no tienen Twitter. Uno. Ahora, miren. Volteen. Miren, miren. Miren ustedes mismos. ¿Qué pasó? ¿Por qué levanten la mano? Levanten la mano a los que no tienen LinkedIn. Los que no tienen LinkedIn. ¿Qué es eso? Dice. Ese arroz con pollo. ¿Quiénes no tienen LinkedIn? Levanten la mano a los que no tienen Instagram. Los que no tienen Instagram. ¡As! ¿Vieron? Está comprobado acá en Perú que la red social que predomina, ¿cuál es? Facebook, obviamente. Y ahora, los que tienen un negocio. Levanten la mano a los que tienen una fanpage de negocio. Una fanpage. No su Facebook personal, sino una fanpage. Ok. Ahora, levanten la mano a los que de su Facebook personal tienen más de 100 amigos. Más de 100 amigos. Con emoción. Yo, dice yo. ¿Y esos 100 con cuántos conversan? Con dos nomás. Su mamá y su papá, encima están en su casa. Ok. Acá en las redes sociales, el valor fundamental para su negocio. Y es, ojo. Crear una fanpage demora dos minutos. Crear una fanpage de negocio demora dos minutos. ¿Dónde está el negocio? El negocio está en cómo lo administran. Cómo consiguen seguidores. Cómo mantienen a los seguidores que van a conseguir. ¿Sí? Y la única manera de mantenerlos es dándoles servicio, publicando noticias, publicando ofertas. No tanto. Ojo, cuando crean una fanpage de negocio, no es para vender. La fanpage no se han creado. Hay un grave error que supuestamente es para vender. El tema de vender es secundario. Cuando crean una fanpage para su negocio es para cuidar a su seguidor, hacerle seguimiento, ofrecerles la mejor calidad de su producto o servicio, atenderlos por ahí. Pero no para vender. El para vender es el 20%. El 80% es para memes, imágenes, eventos, charlas, videos, lo que fuera. Pero que le agreguen valor a su empresa. Así que los que piensan tener una fanpage o los que pensaron que una fanpage es solamente poner oferta de negocio, 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 por el día del padre, 20% de descuento. Y acá constantemente a tu seguidor lo aturdes o lo alocas con el tema de ventas, 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 ventas. ¿Qué hacen ustedes cuando llega publicidad de Facebook constantemente? Lo cierran o le ponen clic, denunciar, spam, ¿cierto? Porque aburre. Entonces no pretendan vender 100% en una fanpage. Vender es secundario, ¿sí? Es secundario. Y una estrategia que funciona bastante en la fanpage o en las redes sociales es que traten de conseguir engagement. ¿Qué cosa es el engagement? Es tratar de abrazarlo virtualmente al cliente. ¿Y cómo se va a hacer virtualmente a un cliente? Es muy complicado, pero se puede hacer. Número uno, si hay una queja, si hay una queja, está terminantemente prohibido borrar la queja. Es resolver la queja. Si ustedes responden en su fanpage, ok cliente, ok Christian, estás quejado, te voy a resolver el problema 24 horas y no lo resuelve, ¿qué está pasando ahí? Yo como comunicador o como profesor lo reviento, ¿no? Comienzo a difundir por todas mis redes sociales y mato su fanpage en uno. Imagínense los demás clientes que pueden hacer, ¿sí? Acá funciona el boca a boca, ¿sí? El boca a boca. Tienen que tener mucho cuidado cuando manejan una fanpage. Como les digo, la fanpage se queda en dos minutos. El tema es cómo administrarla, cómo administrar su fanpage. Para eso existen los usuarios o los profesionales llamados community manager, ¿sí? Que son los encargados de ver todo el tema de redes sociales, todo el tema del diseño, ¿sí? No es lo mismo poner un diseño chicha o de pollada que uno bien armado que jale la vista, ¿sí? Que jale la vista. Mayormente el Facebook se ve a través de dónde? ¿De su PC o de un celular? Desde un celular. Por lo tanto, el diseño tiene que ser bien atractivo para que el cliente tenga la intención de al menos entrar, ¿sí? Al igual, ya no es prioritario, y esto es en el tema de Facebook, y ustedes no me podrán dejar mentir, conseguir seguidores. Ya no es prioridad conseguir seguidores. Porque yo puedo ponerle me gusta, por favor, y ahí queda. Y nunca más voy a ver su fanpage de ustedes, ¿sí? La prioridad es conseguir clientes que puedan difundir su negocio, su producto, su servicio. Y la única manera que lo puedan conseguir es a través de las campañas publicitarias en Facebook. Las campañas publicitarias en Facebook sí tienen costo, lastimosamente. Igual, también pueden segmentar por distrito, por departamento, por interés, por edad, por nivel socioeconómico. Hasta pueden hacer campañas para solamente determinadas universidades. Y hasta pueden hacer campañas por nivel educativo. Por ejemplo, yo puedo darme una campaña solamente para la gente que está en la Universidad UPC y que tiene la maestría de administración. Y solamente mi publicidad le va a llegar a esas personas. Las demás personas no me interesan. Porque mi objetivo es conseguir gente que lleva la maestría porque quiero ofrecerles algún producto o un servicio. Entonces, ustedes pueden segmentar, y eso es el valor importante en el marketing digital, que pueden segmentar su cliente hasta más mínima expresión. Luego, ya para finalizar, tenemos el email marketing. Ahora, muchos usuarios o muchos clientes cuando llego, el email marketing es ir a Wilson, una base de datos, dos DVDs que cuestan 10 soles. Y dentro del DVD está un programita que subes los correos de la misma base de datos y lo mandas, pegas tu información y lo envías. Ya ves tú si llega o no llega. ¿No? Y después comienza a rebotar, rebote, 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 rebote. ¡Pum! Es pan. Cuenta bloqueada. Eso no es email marketing. Eso es piratería. ¿Sí? Eso es piratería. Email marketing, para que sea email marketing, tiene que estar bajo una plataforma. ¿Sí? Pueden usar la siguiente plataforma. Y es más, les da mil envíos gratuitos por mes. La plataforma es envíalosimple.com. Envíalosimple.com. Ustedes se conectan. El registro es gratuito. Y pueden probarlo por cada mil envíos al mes, sin ningún costo. Sin ningún costo. ¿Sí? Ya si quieren más de mil envíos, tiene un costo, pero tampoco es muy caro. Pero pueden probarlo de otra forma. Y es más, la ventaja es que si no usan esos mil correos, al siguiente mes se reanudan los mil correos. Y lo pueden usar durante todo el año, sin pagar ni un solo sol. ¿Sí? Envíalosimple.com. Envíalosimple.com. Entonces, con estas plataformas, y hay varias plataformas más robustas, lo que ustedes hacen es importante. Yo les preguntaría, imaginemos que todos tienen una empresa, todos han armado su diseño web, su página web, está en internet. Y la primera pregunta que siempre hago a mis clientes y a mis alumnos es, ok, ¿le tienes la página web? Excelente. Profesor, ya lo hice. Muy bien. Ahora, te voy a matar. ¿Cómo consigo la información de los clientes en internet? A través de mi sitio web. ¿Cómo consigo el correo? ¿Cómo consigo los datos del cliente? ¿Quién me dice? Señor, un ratito, espérenme. Voy a pasarle el micrófono. Acuérdense que estamos en vivo, en directo, por RPP. ¿Sí? Bueno, yo compro un directorio. ¿Un directorio? Sé dónde comprarlo, el directorio. ¿Ha comprado un directorio? Sí, por supuesto que sí. Ok. Esa es una forma, otra forma de conseguir clientes. Pero, ojo, la respuesta que dice el señor está correcta. Yo les estoy preguntando, ya todos tienen el sitio web de su empresa. ¿Estamos claros? ¿Cómo hacen para conseguir mi dato? Para yo entrar a su sitio web y conseguir mis datos. Mi correo, mi teléfono, mi dirección, lo que fuera. ¿Cómo hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen en su sitio web? ¿Qué hacen? De otra manera puedo conseguir los datos del cliente. A ver. Ahí va, ahí va, ahí va. Espéreme. Díganme, señor. De la Cámara de Comercio de Lima. Muy bien. Mío pirata, señor, ¿no? Ok. Ok. Dale. Perdón. Consultaba que cuando usted dice una página de contacto, ¿se refiere a una página que es Lampage que le dicen? No, no, no. Yo me refiero, el ejercicio de Chilón entendió. A ver, todos tienen una empresa. ¿Sí? A ver, la cara feliz, aunque tener una empresa no es tanta felicidad. Cuesta. Número dos, han logrado poner su página web de su empresa en internet. Yo les hago la pregunta. ¿Cómo hacen ustedes como empresarios para conseguir mi dato? Analytics, ya. No, pero ¿cómo hacen para conseguir mi, ya más fácil, ¿cómo hacen para conseguir mi correo? No a través de la base de datos, no a través de Cámara de Comercio, sino a través de su sitio web. ¿Cómo hacen? Díganme, señor. Además de la página de contacto. Claro, eso está descontado, es obvio. Además de esa página. ¿Cómo hacen? ¿Qué es lo que hacen? Puedo llamar por teléfono a la empresa y pedir los datos de… Ok, sí, es una buena alternativa. ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, yo le invito una caja de alfajores a la secretaria y me da su página. Es una buena alternativa, ¿no? ¿Otra alternativa? A través de las estadísticas de la página web, ¿puede ser? A la hora de visitarla. Sí, es válido, pero no sé por qué se complica en la vida. Voy a llamar a mi hermanita de 5 años para que lo resuelva. Dicen que conforme vamos aumentando la edad, nos parametrizamos mucho. Y la respuesta es bien fácil. ¿Cómo hacen para conseguir mi datos? La señora acá lo dijo. Formulario de contactos es 1. New Letter o suscripciones es 2. 2. ¿Qué más pueden hacer? Pueden obtener mi datos a través de, integro mi fanpage con mi página web. Van 3. Número 4. ¿Qué más puedo conseguir? Como dijo su compañero atrás, a través de Analytics, que dijo la señorita, también puedo conseguir mi datos. Entonces, hay infinidad de maneras de que ustedes consigan mi datos. Entonces, la estrategia acá es que ustedes, cuando, si yo, una vez que entre a la página web, tienen que invitarme de alguna u otra manera de conseguir mi información. A través de ofertas, cupones, de descuento. Los cupones de descuento funcionan al 100%. Es 100% seguro. Que por las, hay más casos de datos, no importa qué cosa, qué cosa de cupones o oferta de descuento le estén dando. Igual van a dejar sus datos. ¿Sí? Lo que quiero que entiendan es que comprar la base de datos en Wilson o en otros lados no es tan rentable a la larga. ¿Por qué? Si yo consigo los datos de mi web, de mi fanpage, de mi cliente fijo que está en mi tienda, o de mis contactos personales, o de mis clientes antiguos, yo ya tengo más o menos un porcentaje de datos. De correos, de dirección, de teléfonos. Una vez que tenga la base de datos, con el tema de email marketing, esa base de datos la subo a la plataforma. ¿Estamos? Subo a la plataforma, hago mi diseño. Es más, si no quieren hacer diseño, la plataforma tiene más de 500 plantillas para hacer envío de correos. De diferentes unidades de negocios. Agricultura, finanzas, chocolate. Ustedes se imaginan. Pongo la plantilla y acá lo interesante es lo siguiente. Que se envía a los correos, pero, y acá es un valor diferencial con email marketing, es que devuelve estadísticas. Imaginemos, yo tengo sus datos ahora de todos ustedes y les mando una promoción a toditos. Y yo puedo saber a qué hora y a qué minuto lo abrieron y quiénes lo abrieron. Y es más, hasta de qué dispositivo lo abrieron. Un poco más y puedo saber si hay bubo ahí al costado o no al costado. Es más, puedo saber si es que el correo que llegó lo compartió o no lo compartieron con sus compañeros. Y si yo les pongo un video dentro del email marketing, porque también puedo poner video, puedo saber quién hizo clics por el tema de la terminología de sensor de calor. ¿Saben qué es eso? La terminología de sensor de calor es cómo el usuario a través, imaginemos, le llega a ustedes el correo. Tienen acá el video, tienen acá el botón de comprar o regístrate y acá las redes sociales. Ese es el correo. Imaginemos que el que está arriba es el correo. Yo, el que he enviado los correos a ustedes, yo puedo saber cuántas personas pasaron el click por determinadas zonas. ¿Para qué me sirve? Para poder saber qué tipo de diseño le gustó a mi cliente. Del 100% de repente le gustó 60%, entonces oriento mi publicidad con ese diseño. Pero si le gustó el 10%, ¿qué me indica? Que tengo que cambiarlo. Entonces, hasta ese nivel podemos llegar. Eso es email marketing. Y obviamente, es una normativa que si te llega un correo, puedes desuscribirte de la lista. No hay problema. Y email marketing te dice, mira, de los 100 que has enviado, 10 se han retirado. ¿Qué haces con esos 10? Personalmente, le mandas un correo, disculpa, me invito el correo y por molestarte, tienes un cupón de descuento. De nuevo. La idea es que no dejen escapar al cliente, pero no sean tan chinches tampoco. Había un cliente que mandaba correos cada dos horas a la misma base de datos. Obviamente que todos se dieron de baja de la lista, ¿no? Es prudencial. Y es más, ustedes pueden programar sus envíos. Lo cual es una ventaja tremenda para su ayuda de ustedes en el tema factor tiempo. Estos son algunos modelos, por ejemplo. Que cómo pueden hacerlo. Es más, ustedes no necesitan que sean diseñadores. No necesitan, porque la plataforma tiene las plantillas, señores y señoritas. O sea, la cosa es hacerlo. Simple y sencillo. ¿Sí? Tiempo. Un sábado o un domingo. ¿Sí? Es bien fácil. Y no necesitan mucho dinero. Ya les he dicho, con esta plataforma ustedes pueden enviar mil correos gratis. Entonces, ¿qué están esperando? ¿Sí? ¿Qué están esperando? Nada. Hacen el diseño y lo envían. Listo. Se acabó. Ok. Entonces, hasta ahí. Antes de pasar ya a la... Les hago una visión genérica de todo lo que es el tema de marketing digital. ¿Sí? Como se dan cuenta, el tema es bien fascinante. Podemos hablar horas y horas. Y cada tema tiene su desagregado. Pero es importante que entiendan este tema a manera genérica. Para que en función a eso, ya podamos armar la campaña. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Ok. Sí. Un segundo que le vayan a pasar el micrófono, señorita, por favor. ¿Sí? Estamos saliendo por Fox. Ten a manos. ¿Quién es? ¿Quién es usted? Disculpe. ¿Podría repetir la página web, la que mide la audiencia de la misma? ¿La audiencia de...? De mi página web. Ah. ¿Hay un... ¿La audiencia de su página web? Sí. Que dijo PageRan, creo que lo dijo. Ah, Calcular PageRan. Así se escribe. Calcular PageRan.com. Page de página, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí. Ram.com. Pero lo estoy buscando y no lo encuentro. A ver, no se preocupe. Ahorita lo encuentro. Por favor. De repente me he equivocado. Vamos a ver con el internet. Es una página media verde. Ahí está. Este es. ¿La pueden ver ahí? ¿O no? Lupa. Ah, no funciona la lupa. Sorry. No, no, no. Uno de los factores de disposicionamiento... A ver, una de las cosas también que me gustaría que se lleven bien claro es lo siguiente. Una cosa es el SEO, que el SEO es el posicionamiento de su página web de manera orgánica. ¿Estamos claros? Por eso no van a pagar nada. Entre comillas. Y otra cosa es el tema de Zen. Zen, que es el marketing en buscadores que por eso sí van a pagar. ¿Cuánto? Ya lo vamos a ir viendo. ¿Sí? Son dos cosas totalmente distintas. ¿Sí? Yo puedo posicionar mi página web de manera orgánica. Y lo vamos a poner con ejemplos, pero que esto tiene que llevarse sí o sí. Por ejemplo, quiero viajar ahora que es semana larga, creo que es, el lunes de feriado. Viaje a Cusco. Entonces pongo acá, viaje a Cusco. ¿Sí? Y me sale lo que les mencioné. Esta parte que está acá de anuncios, eso se llama Zen o marketing en buscadores. ¿Estamos claros? Y SEO o igual posicionamiento web o igual búsqueda orgánica es lo que está a partir de aquí abajo. Esto es. ¿Sí? Todo esto es SEO. Entonces la pregunta que ustedes tienen que hacerse es, ¿cómo hago yo para aparecer en los primeros resultados cuando un cliente o un potencial cliente pone esta palabra? Esto, ya saben. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Palabras claves. Muy bien. SEO, ganadora o un viaje, Lima, Lima y retorno. ¿Sí? Muy bien. Esas son las palabras claves. Las palabras claves están conformadas por un término o por una frase o por tres, cuatro términos. El negocio de, ¿cuál es el negocio de nosotros y de ustedes que quiero que se lleven también a su casa o a su negocio? Es, ¿cómo piensa el cliente o en otras palabras cómo piensan ustedes para poner acá las palabras claves? ¿Sí? ¿Cómo piensa? Ese es el negocio. Ese es el kick del negocio. Entonces, esto es, ¿cómo se llama esto? Zen o marketing en buscadores. Zen, Zen. ¿Y esto cómo se llama? SEO. ¿Sí? SEO. Por favor, tengan mucho cuidado. ¿Sí? Ahora, a la pregunta de la señorita. Esta es la página. Calcular el PageRank. Y el cálculo del PageRank te mide qué tan importante o qué tanto habla de tu página web o de tu dominio en internet. Vamos a poner, por ejemplo. ¿Cuál es, señorita? ¿De doble doble? ¿De doble? Sea de los andes. A ver, su compañera, tape los ojos para que no se decepcione. Vamos a ver. ¿Cuándo tiene? No veo. ¿Cuánto tiene? A ver, vamos a, vamos a, ¿cuánto tiene? No, más fuerte. ¿Cuándo tiene? Para que se sienta mal. ¿Cuándo tiene? Cero. No, porque nadie la conoce. Ya. ¿Por qué? Porque no tiene presencia en internet o no tiene justamente el posicionamiento. El posicionamiento se consigue y un orgánica y por marketing de buscadores. Pero, vamos a hacer otro ejemplo más al llano. Por ejemplo, esta es la página, ¿cuál era la página? Ya se borró. Sea de los andes. Levanten la mano a los que conocen Sea de los andes. Los que conocen Sea de los andes. Entonces, el señor estaba así con miedo, así con la mano también, pero le ayuden, ¿no? Y después la bajó porque nadie levantó la mano. Entonces, ¿cómo hacemos para que sea conocida la página web? Es artículos, videos, redes sociales y que todo el tráfico, todo el tráfico vaya hacia su página web. Una de las formas de medir es que mientras más enlaces externos, ya menos enlaces externos son que todos acá tengamos una página web y que todos recomendamos su página web o que comente en mis redes sociales de su página web. Eso es posicionamiento. Una parte del posicionamiento, porque el posicionamiento es bien extenso. Pero, entonces, es una forma también de poder medir. ¿Cuántos enlaces externos tienen desde afuera hacia su página web? De repente uno o dos. Por eso que está calificado con cero. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a entrar a la página de gestión. gestión.p No vamos a entrar a la de Promperu, ¿ya? Vamos a ver que cargue un ratito. A veces demora un poquito. ¿Sí? Ahora, el trabajo, ¿cuándo tiene? Siete. ¿Por qué tiene siete? A ver, levanten la mano los que leen gestión o que vienen por internet de gestión. Miren, usted mismo levantó la mano. ¿Ve? ¿Cómo se enteró de gestión? A través de internet. Eso es. ¿Sí? Ahora, pasar de cero, porque usted ya vio su realidad, de pasar de cero a uno, no es de la noche a la mañana. Toma un tiempo. Y el tiempo providencial es mínimo tres meses. Mínimo tres meses. ¿Sí? Donde uno le puede garantizar pasar de cero a uno. Un consultor de marketing, para llamar un plan, porque este es el SEO, si bien siete partes. Análisis de competidor, disipación de palabras claves, estadística de palabras claves, reportes, monitoreo y un montón de herramientas que usamos para garantizar que su página web al menos va a llegar a uno o al menos va a llegar a dos. ¿Sí? Este cambio, usted de aquí a tres meses o cada mes va a ir monitoreando, se actualiza cada 30 días. Es decir, si alguien le dice, no, para la próxima semana vas a estar en uno, sería mentira. Sería como que estuvieran estafando. ¿Por qué? Sí. Por favor, ¿podría repetirlo? Porque estamos en directo por Fox. ¿En qué página podría buscar las palabras claves para colocarlas en mi página web? Muy buena pregunta. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, para que ustedes den una idea. ¿El kick del asunto cuál es? Que ustedes piensen cómo piensan sus clientes. O cómo piensa el peruano. Bueno, ojo, el limeño piensa distinto que el que vive en Madre de Dios. Porque tiene necesidades distintas. Entonces, tienen que poder ser en esa posición. Dígame, señora. Englazada con el Facebook, ¿también mide ahí el PageRank? No, no, no. Ojo, el PageRank mide solamente cómo está a nivel de Internet su importancia. Quién lo ve, quién no lo ve. Pero a maneras global. Detrás de eso hay un montón de códigos que uno no lo podría saber. Pero uno de los códigos es enlaces externos, Facebook, redes sociales. Bueno, en realidad todo el tema de redes sociales. Tráfico de videos. Si ustedes tienen videos, pónganlos en su página web. Eso genera tráfico. Crear un canal de YouTube, dos minutos. Entonces, subir un video no les va a tener mucho tiempo. Así que pongan videos, interactúen. La idea es que el rompecabezas esté completo. Si tienen fanpage, genial. Pero si tienen una página web, hay como una especie de hueco. No tienen cómo cubrirlo eso. Una buena campaña, ¿cuál es? Tengo mi fanpage, porque todos tienen Facebook. Lanzo mi campaña. Venta de este vaso. Ok. Clic en Facebook. ¿A dónde va? Hacia su página web. ¿Sí? Cupón de descuento. Clic. ¿Hacia dónde? Hacia su página web. ¿Sí? Tienen Twitter. Oye, que este vaso está bonito. Clic. ¿Hacia dónde? Hacia su página web. Mira cómo se hace este vaso. Clic. Video. ¿Hacia dónde? Hacia su página web. Todo tiene que aterrizarse ¿a dónde? Hacia su página web. Por eso es la importancia de que su página web se vea en todas las plataformas. Esa es la importancia. ¿Sí? Otra página que podemos medir, por ejemplo, ¿quién tiene 10? 9. ¿Quién tendrá 10? 9. ¿Saben quién tiene 10? 10. Por lo tanto, los que no tienen cuenta de Twitter, inmediatamente se van a crear una cuenta de Twitter. ¿Sí? Porque el Twitter también es otra ventaja tremenda para vender productos directamente. Es casi face to face. Face to face. ¿Sí? ¿Ok? Ya tienen una idea. Entonces, continuamos. Uy, me queda mi ahora. Uy, ya. Listo. A ver. Implementación de una campaña en Google AdWords. Miren. Esto es lo que necesitan. Número uno, vamos a ver, vamos a ver pasar el video, para que, este es un resumen. Si entienden este video, ya la pueden hacer. Vamos a ver, ¿sí? Entonces, ¿qué es AdWords? AdWords es la plataforma publicitaria en línea de Google que puede ayudarle a atraer a las personas interesadas a su sitio web. AdWords le permite aprovechar las millones de búsquedas que se realizan en Google todos los días. Usted crea los anuncios para su empresa y elige cuándo desea que se publiquen sobre o junto a los resultados relevantes de la búsqueda en Google. El concepto es sencillo. Usted ingresa palabras relevantes para sus productos o servicios. Y AdWords muestra su anuncio en Google cuando alguien busca esas palabras u otras palabras relacionadas. Entonces, ¿cómo funciona AdWords? Supongamos que busca reparación de ventanas. Google analiza miles de millones de páginas web, blogs y otros listados para encontrar los más relevantes para reparación de ventanas. Esos son los resultados de la búsqueda. Parece familiar, ¿cierto? Pero espere. Existen miles de resultados de la búsqueda aquí. Muchos son de otros negocios que también reparan ventanas. Pero no todos pueden estar entre los primeros resultados. AdWords le brinda visibilidad a su empresa, aunque su sitio web no esté entre los primeros resultados. AdWords puede ayudarle a mostrar su empresa ante muchos clientes potenciales en Google. Ellos buscan, encuentran su empresa, hacen clic. Podrían convertirse en sus clientes. Veamos otro ejemplo de cómo AdWords puede ayudarle a hacer crecer su empresa. Supongamos que desea atraer clientes en su área local. AdWords le permite elegir cuándo y dónde publicar sus anuncios. Es decir, puede orientar sus anuncios para que se muestren junto a los resultados de la búsqueda cuando alguien que se encuentra en su estado, región, ciudad o vecindario busque empresas como la suya. Con AdWords también puede mostrar su anuncio en miles de sitios en toda la web. Sus anuncios se mostrarán cuando sus clientes potenciales visiten sitios relacionados con los productos y servicios que ofrece. Por ejemplo, supongamos que vende artículos para hacer ejercicios. Sus anuncios podrían aparecer en los sitios dedicados al estado físico, al ejercicio, la vida sana y otros temas relacionados. Cualquier persona que busque equipos para hacer ejercicios o información sobre las últimas tendencias sobre ejercicios en la web podría interesarse en comprar en su sitio. Por último, millones de personas acceden a Internet desde sus dispositivos móviles todos los días. Investigan productos y servicios, buscan empresas locales y hacen clic en su anuncio desde sus celulares para llamarlo directamente y solicitarle más información. Sus clientes potenciales están en movimiento y con AdWords su empresa puede estar donde ellos se encuentren. Entonces, ¿qué es AdWords? Puede ser un componente crucial para promocionar y hacer crecer su empresa en línea. Permite que sus clientes potenciales lo encuentren en Google y en muchos otros sitios web. Solo paga cuando los clientes hacen clic en su anuncio y visitan su sitio web después. Les permite a sus clientes potenciales saber que puede atenderlos en línea. Es una manera inteligente de atraer a los clientes en movimiento. Es una herramienta práctica para atraer clientes potenciales, estén lejos o cerca. Ok, entonces ahí tienen un resumen de lo que es AdWords. Básicamente, AdWords es la plataforma de Google, ¿no? Es una plataforma de oferta y demanda, ¿sí? Pero, como dice el video, les permite a ustedes posicionarse rápidamente en Internet, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos acá la plataforma. Acá está el video. Siguiente. Antes de esto funciona, solamente si ustedes tienen una página web. No intenten hacer esto si no tienen una página web. ¿Sí? Obligatorio tener una página web. Antes de lanzar la campaña, tienen que ustedes, en la parte del público objetivo, es cómo ubican a sus clientes, qué cosa les interesa, dónde están, a qué hora entran, ¿sí? Cómo buscan los productos, ¿sí? Luego, fijarse un presupuesto. ¿Cuánto estoy dispuesto a invertir? ¿50 soles, 100 soles? Lo que fuera. Finalmente, ¿qué cosa quiero conseguir? ¿Sí? Ventas, más tráfico, llamadas, ¿sí? ¿Cuántos productos voy a ofrecer? Antes de lanzar la campaña. Bueno, acá ya saben cuál es la diferencia, en la parte de arriba y en la parte de abajo. Y existen, como dije en el video, existen dos redes en Google AdWords. La red de búsqueda, que es solamente los anuncios en el buscador, como hemos hecho el ejemplo con el viaje a Cusco. Y la red de contenido, o lo van a encontrar en internet como la red de display. La red de display, ¿qué cosa tiene? Anuncios. Cuando ustedes han navegado en páginas de blogs, no se hicieron a cuenta que aparecen unos anuncios chiquitos, ¿no? Eso es Google AdWords, ¿sí? ¿Cómo Google AdWords sabe que están navegando? Por ejemplo, podemos llegar con Google AdWords, ya un nivel más avanzado, pero para que vean la potencia. Retomando el ejemplo del viaje a Cusco. Yo puedo entrar a la página del viaje a Cusco, hago clic y estuve a punto de comprar. Pero bueno, acabó la conferencia y me tuve que ir a dictar a otra clase. Entonces, mañana o el día sábado, estoy navegando en cualquier página que tenga el tema de Google, la red de display, en cualquier página, ya sea blog o páginas de información, y me aparece el anuncio. Viaje a Cusco. ¿Cómo sabe él que yo estuve navegando? A través de los cookies. Los cookies son los que identifican a las personas por dónde están navegando, qué páginas están abriendo y a qué lo están abriendo, ¿sí? Entonces, eso se llama o eso se usa en las campañas de remarketing. Conseguir gente que estuvo a punto de comprar, pero que queremos volver a retomarla para que finalmente hagan la compra en su empresa o en su página web. Luego, la red de display también contiene todo el tema de videos. Todo lo que es videos en YouTube, todos los anuncios que ustedes vean, es la red de display. La red de búsqueda solamente es en el buscador de Google. Este es un ejemplo, por ejemplo, es un blog y ahí está el anuncio. Este es otro ejemplo, acá hay un anuncio y acá hay otro anuncio, miren. Entonces, en la plataforma, a la pregunta de uno de sus participantes, esta es la plataforma de Google AdWords. Para que ustedes puedan crear una cuenta, básicamente lo que tienen que hacer es lo siguiente. Entran acá, ponen www.google.com y acá en el buscador ponen Google AdWords. Esta es la dirección, google.com slash AdWords. Entran ahí y esta cuenta no tiene restricción, cualquier usuario la puede crear. Lo único, o requisito obligatorio, es que tenga una cuenta en Gmail. Acá van a poder dar clic en acceder, ponen su usuario y su clave y listo, ya tendrían la cuenta. Una vez que armen la cuenta, pasarían más o menos a esta plataforma, que es la que tengo acá. ¿Y cómo testeo, antes de lanzar mi campaña, las palabras claves? Además, ya que hice mi testeo de palabras claves, tengo una lista de palabras claves, 10 palabras claves. Entonces, de esas 10 palabras claves, quiero saber cuál es el que tiene mayor tráfico. Antes de lanzar cualquier campaña, tienen que ir a la opción que está acá, herramientas. Y acá tienen una herramienta potente que es planificador de palabras claves. Entro a esta herramienta y ahí, vamos a ver para que vean, ahí nos vamos a detener un ratito, cómo funciona. Lo que también es importante. Ojo, esto no tiene costo, solamente tienen que registrarse. ¿Sí? Entonces, acá dice encontrar una nueva palabra clave. Acá pongo la palabra clave, por ejemplo, o viaje a Trujillo, más fácil, ¿no? Viaje a Trujillo. Y de hoy, obtener ideas. Y ahí lo que está haciendo me va a traer todo el tráfico de esa palabra clave a nivel de Perú. Solamente a nivel de Perú. No importa si está en Lima, Trujillo, Madre de Dios, Tana. A nivel de Perú. Y miren, nos trae por cada mes el tráfico o la búsqueda mensual de esa palabra clave. Por ejemplo, en el mes de enero, que todos hemos estado de ocasiones, casi dos millones, ¿no? No me equivoco. Dos millones, ¿no? De búsquedas con viaje a Trujillo. De esa manera, ustedes determinan el nivel de búsquedas de las palabras claves de su negocio. Y es más, esta herramienta es tan potente que, si se dan cuenta, acá me trae el tráfico mensual, porque es mensual. Pero yo puedo decir, ok, ahora dime las tendencias de celulares. Y ahí está. Lo que está de verde es búsquedas a través de celular. Y lo que está de azul es el comparativo, ¿no? Y desglose por dispositivo. No sé si lo pueden ver ahí, pero básicamente computadoras es el 61%. Y entre dispositivos que es el verde y las tablets es 29 más, casi 40%, ¿sí? De búsquedas de esa palabra clave en los celulares o en las tablets. Para que vean que poco a poco este color azul se va a ir reduciendo. ¿Sí? Sí. Ahí va la señorita. Un segundito. ¿Cuál es el mínimo de cantidad de palabras claves que puedes poner? Ah, ¿el mínimo de palabras claves de búsqueda? Sí, o el máximo, perdón. ¿El máximo? No entiendo. O sea, tú pones que palabras claves, ¿no? Sea Cusco, Viaje, Travel. ¿Hay un máximo? Ah, no, no hay un máximo. No hay un máximo. Es ilimitado. Pero el máximo está en función al cuánto quieres invertir en dinero. ¿Sí? Lo mínimo es 15 palabras claves. Lo mínimo, sí. Lo mínimo, sí. Sí. Eso es solamente en función a este mes. Y en función a los meses anteriores o a los años anteriores, ¿existe algún registro en Excel para poderlo trabajar? Sí, acá está, mira. La data que... Esta es la muestra que está por mes. Está desde julio de 2014. Ok. Ahí sale como dato final, pero como dato en Excel, como número en Excel para trabajarlo. Si quieres ver estos números o el detalle de eso. Por detalle. El detalle, acá abajito está. Y lo puedo acá descargar. Ah, ok, ok. En Excel. Ahí te sale todo el detalle. ¿Sí? Ahora, lo que yo quiero que se lleven acá es que, por el amor de Dios, revisen y no pierdan la oportunidad de esto. Celulares. Celulares. Olvídense ya de las PCs y el access. Celulares. Enfóquense en los celulares. Y miren acá. Desglose por ubicación. Ojalá que cargue, por favor. Tenemos. Bueno, yo he puesto a nivel de Google porque... Acá me faltó poner acá a nivel de Perú. Pero bueno, acá están todos los países, ¿no? Español, España, México, Argentina, Estados Unidos. ¿Sí? Mire, así por decir. ¿Quiénes buscan viajes a Trujillo? Mayormente. ¿De qué país? No puedo creerlo. España. Para que vean. ¿Sí? Voy a ver si lo puedo editar acá un segundo. Para que veamos solamente Perú. Un segundo que está un poquito lento. Ya, país, Perú. Ahí está. A ver. Una consulta. Y ahí también puedo buscar las palabras que se están buscando actualmente en la web. Sí, claro. Acá esta herramienta... Me refiero en general, no solamente algo hacia mi página dirigido, sino a lo que se está buscando en la web como palabra genérica. También, o sea... O sea, me refiero a un ejemplo, ¿no? Alguien que esté buscando, no sé, este... ¿Cómo criar un bebé? Sí, también. Hacemos la prueba, si gustas. ¿Cómo crear un bebé o cómo cuidar? ¿Cómo crear un bebé o cómo educar a un bebé? ¿Cómo educar a un bebé? Me agarra esa pregunta. Un poco peligrosa, ¿no? Acá, en la pregunta de las estadísticas, acá están las fechas, miren. Acá podemos determinar desde qué fecha o qué rango. Voy a ponerle que sea, por ejemplo, desde enero. Tenemos hasta desde julio de 2013 hacia adelante, pero para que sea más efectivo, enero de 2015 a la fecha. Y vamos a darle... Ahí me salí, un segundo. Sino que está un poquito lento. Ahí está. Vamos a ver... Ah, no. Acá lo voy a cambiar. Ya está. ¿Cómo cuidar? No, ¿cómo educar, no? ¿Cómo educar a un bebé? Ahí está. Vamos a ayudar al caballero para... Ahí lo tienes. Voy a ponerlo en otra plataforma. Ahí está, mira. Búsquedas. 100.000 búsquedas por mes. 100.000 en enero. 92.000 en febrero. 92.000 en marzo. Y en mayo, 101.000. ¿Sí? Esta estadística, ¿a quién le sirve? A empresas que de repente quieren vender un cuento o un libro o algo que tenga que ver con cuidar de bebés. ¿Sí? Esa frase es un gancho y la pongo en mi página web o la puedo usar en mi campaña. Así se buscan las palabras claves y el tráfico. Y si queremos ver los celulares, acá podemos ver, vamos a ver. Miren, ya sabía que iba a estar casi, casi, casi tan 50-50, ¿sí o no? Porque la mayoría buscan celular, ¿sí? Cuando reciben la noticia, lo reciben a través de un celular. Está, estoy embarazada. Lock. Para atrás. De frente. ¿Cómo cuidar a un bebé? Al caballero no la pasa, porque está preocupado. Ahí tiene la respuesta. ¿Sí? Bueno, panadería. De todo el salón, una idea, una palabra clave. Comenzamos a escribir en la pizarra. Pa, 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 pa. De ese listado de los 10 o 15 participantes, las traemos acá. Y analizamos palabra por palabra. Hacemos una tablita en Excel, de mayor a menor. Y usamos las palabras que tienen mayor tráfico para ponerlos en la página web o armarlos en la campaña web. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Esa es la primera parte. La segunda parte de la campaña es que ustedes entiendan ahora el presupuesto. ¿Sí? El presupuesto. Y en el presupuesto intervienen dos cositas sumamente importantes. El nivel de calidad de la palabra clave. El nivel de calidad de la palabra clave es el tráfico de búsqueda, que ya ustedes vieron. Y cómo está diseñada su página web. Es sumamente importante. ¿Por qué? Si su página web no es tan atractiva y no tiene tanto posicionamiento, o que no está bien adecuada a lo que dice Google, Google te puede penalizar uno y te cobra más, inclusive. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes vienen este vaso, por tomar el ejemplo, fabrican vasos y quieren lanzar una campaña. ¿Sí? Tienen una buena página web y quieren ofertar el costo por clic, como vieron en el video. Solamente ustedes les cobran, ¿por qué? Cuando el cliente hace clic en su anuncio, ¿verdad? Entonces, ustedes están dispuestos a ofertar un solo por cada clic. ¿Sí? Pero yo creo que como tengo plata, ¿sí? Yo voy a ofertar por cada clic 5 soles. ¿Quién sale primero? ¿Ustedes o yo? Así. Yo, porque yo tengo 5 soles. Yo estoy pagando más. Mentira. Mira, ustedes podrían salir primero, porque lo que pesa acá es el diseño de la página web. ¿Sí? Entonces, si yo, por más plata que tenga y si mi página web es horrible, ustedes siempre van a salir primeros en las primeras posiciones. Porque lo que pesa es, número 1, la calidad de su página web, la relevancia, qué tan importantes son las palabras claves, versus su diseño de su página web. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, este video también les va más o menos como orientar en qué consiste el nivel de calidad. El nivel de calidad se mide de 1 a 10 y se mide por cada palabra clave. Ahí la pregunta de la señorita, ¿cuánto es lo mínimo? Lo mínimo es 15 palabras claves. Lo máximo, las que tú quieras conveniente, pero está en función a su presupuesto. ¿Cuántos están dispuestos a pagar por cada palabra clave? Sí, señor. Un segundo, ahí va el micrófono. Me quedan 15, 14 minutos. A ver. Dígame, señor. Difiero con usted, señor. Porque de acuerdo al segmento, si yo le vendo a viejos, a jóvenes y adultos, es diferente palabra y diferente la manera de demostrar. Es como una mujer atractiva para el varón viejo, para el joven y para que es adulto. Todas son diferentes, sino los gustos y los colores y las apreciaciones y la convención de la publicidad, que es más que nada subliminal, es diferente en cada segmento y en cada edad y cultura socioeconómica de cada persona. Exacto. Es correcto lo que usted dice, pero acá el presupuesto es por cada palabra clave. Es decir, yo podría agarrar una palabra clave, cómo piensan los adultos, de diferente manera. Por ejemplo, comida saludable, ¿no? Eso es como pensaría una persona adulta. Para los jóvenes, ¿cómo podríamos buscar? Comida en lai, ¿no? O comida para guerreros, ¿no? Es lo mismo, pero disfrazado de otra manera, ¿sí? O, por ejemplo, ¿cómo buscar aceite para inyectarme para ser como Nicola Porchela? ¿No? Para adultos sería cómo cuidar el cuerpo. O sea, depende cómo ustedes busquen, y lo que dice el señor está correcto, pero acá se cobra por cada palabra clave, ¿sí? Por cada palabra. Entonces, yo puedo buscar una palabra clave de una forma como piensan los adultos y la misma o el mismo tema de otra manera, con otras palabras claves para los jóvenes o para los niños. Pero lo que tienen que tener claro es que se cobra por cada palabra. De ahí que lo mínimo es 10 a 15 palabras, porque cada palabra cuesta, cuesta por clic, ¿sí? Y lo máximo, bueno, si ustedes tienen un buen capital, podrían ponerlo también, ¿sí? Entonces, miren, vamos a ver este video. Y acá está el nivel de calidad para continuar. Porque como el video no va a pasar, acá está. Imagínate la siguiente situación. Ha estado trabajando de forma intensa y finalmente decide tomarse unas vacaciones. Le encantaría pasar unos días de relax en la región del vino y busca en Google Hotel Relax en La Rioja. Entre los resultados, hay uno que dice Hotel del vino La Rioja, Hotel Relax 4 estrellas en el campo, ahora 20% de descuento. Al hacer clic en el anuncio, accede al sitio web del hotel, que ofrece una introducción atractiva y proporciona información sobre la oferta especial del 20% de descuento. Le convence y reserva las vacaciones inmediatamente. Es decir, ha buscado y ha encontrado exactamente lo que estaba buscando. Esto es lo que pretende conseguir Google y lo que considera que es una buena experiencia de usuario. La finalidad de Google es proporcionar siempre solo los anuncios más relevantes cuando un usuario busca en Google. Con cada búsqueda, AdWords examina miles de anuncios y solo muestra los que tienen más probabilidades de ofrecer lo que el usuario está buscando. Pero, ¿cómo puede saber si sus anuncios proporcionan una buena experiencia de usuario? Esto se refleja en el nivel de calidad. Para calcular el nivel de calidad de cada una de las palabras clave, AdWords examina una serie de factores, entre los que se incluyen la relevancia de las palabras que buscan los usuarios, si estos han considerado que su anuncio es relevante y hacen clic en él, la calidad de la página de destino y muchos más elementos. A partir de esta información, AdWords asigna a cada palabra clave un nivel de calidad, que va del 1 al 10, donde el 10 es el más alto y el 1 es el más bajo. El nivel de calidad de cada término se actualiza periódicamente según los cambios realizados y el número de clics recibidos. Por lo tanto, es importante tener un nivel de calidad alto para que los anuncios tengan éxito. No obstante, este nivel también desempeña una función clave para determinar la posición del anuncio y lo que se pagará por un clic. Por lo general, cuanto más relevante sea el anuncio, más alto será el nivel de calidad, y cuanto mayor sea el nivel de calidad, mejor será la posición y menos se tendrá que pagar un clic. Es decir, Google le recompensa por proporcionar un anuncio que ofrece una experiencia positiva a los usuarios que buscan sus productos, hacen clic en sus anuncios y visiten su sitio web. Para ver la evolución de su nivel de calidad, acceda a su cuenta de AdWords y examine las palabras clave. Primero, tienen que revisar la herramienta que está acá, por cada palabra. Si les da flojera, lo pueden descargar acá. Una consulta. ¿Puedo poner mi palabra clave? ¿Desayuno, pan con mermelada y café? Sí, claro. O sea, desayunos. ¿Solamente desayuno? No, pero ponerle y agregarle eso. ¿Puede ser así? ¿Desayuno? ¿Esa frase es larga? ¿Desayunos nada más? No, ponganle desayuno, pan con mermelada y café o mermelada y café nomás. Vamos a hacer la prueba. ¿Y café? ¿Así? Lo que se les ocurra, lo pueden poner acá. ¿Aló? Nuevamente difiero. ¿Por qué? Porque mire, por ejemplo, si el origen de mi demostración, que quiero llegar, por ejemplo, a los charapas, ellos, ojo, no tienen el mismo lenguaje que nosotros. Si es la calidad de la palabra, no se va a poner, porque la palabra de ellos es diferente a la de nosotros. Es de acuerdo al segmento, porque de acuerdo a Google, Google piensa como gringo. Ojo, sí, sí, usted tiene que darse cuenta. Pero yo quiero ir al cholo, pues. Yo quiero ir a la persona que no tiene la instrucción como usted. Entonces, no puedo poner la calidad de la palabra. Tengo que considerar otras cosas que me van a dar en sí. Y el marketing es especial y esencial que debo clasificar en ese momento. Exacto. Ahora, lo que puede hacer en esta plataforma es, es verdad, por ejemplo, si usamos el idioma de charapas, es totalmente distinto a lo de Lima, ¿no? Entonces, en esta plataforma está pensado para eso. ¿Por qué? Porque usted puede hacer una campaña solamente para Lima con determinadas palabras claves de acuerdo a su terminología y otra campaña específicamente para los charapas, madre de Dios, moqueo o lo que fuera, y con esas palabras claves. Lo que hace esta plataforma es buscar las palabras claves al nivel de Perú, ¿sí? Al margen de la forma como se hable, ¿sí? Por ejemplo, si ve la pantalla, acá estamos buscando esa palabra al nivel de Perú nada más. Pero si yo, por ejemplo, quiero al nivel de Trujillo o madre de Dios, madre de Dios, vamos a ver si hay, madre de Dios región, agregar. Y lo que he hecho, ¿qué cosa es? He seleccionado todo el Perú y luego una parte del Perú. Entonces, usted puede, acá la ventaja es que usted puede crear un montón de campañas. Una campaña para todo el Perú, una campaña solamente por cada departamento y a cada departamento le ponen la palabra de acuerdo a su género o de acuerdo a cómo habla la persona en determinado departamento. Ya se acabó la batería del micrófono, creo. Vamos. Dígame. De acuerdo a la nueva, nuevo sistema de marketing, según dicen los aplicados, yo no soy aplicado, pero le digo lo que dicen los aplicados, dice que la gente, tanto menor como mayor, ya no ve palabras, sino ve dibujos. Videos. Videos. Entonces, estaría, pues, usted diciendo, de acuerdo a las palabras, estaría en contra de esa teoría. Porque si es que es el video que importan las palabras, yo puedo hacer, oh, 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 ah, es un mono. Claro. No es una palabra, pero le llama la atención a eso. No es palabra, ojo. Exacto. Pero si es video, es imagen, y esa imagen me jaló más que esa palabrita que se pone en Google, que es para los gringos, no es para el Perú. Exacto. Lo que les he mostrado en esta campaña es a nivel solamente del buscador. En el buscador, ¿qué busco? Solamente pongo las palabras, ¿verdad? Si vamos a tomar el tema del ejemplo del diseñador, existe la otra red, que es la red de display. En la red de display de contenido, yo puedo buscar por videos. Entonces, yo puedo poner por sonido, la búsqueda, o puedo poner por un video de referencia, para que me muestre la referencia de esos videos. O sea, por todos los lados, hay opciones. Pero sí se puede trabajar. O sea, lo que estoy mostrando es solamente a nivel de buscador. Podríamos hacer otro taller, de acuerdo a ProMPerú, para netamente ver, enfocarnos solamente en videos. Lo que les he traído es la red de búsqueda a nivel de buscador, porque la mayoría de buscador en Google. Es correcto que el video esté en auge y que también es importante hacerlo, pero eso podríamos hacerlo en otro tema, ¿sí? Este tema que está arribita, ustedes pueden segmentar. Si alguien tiene una empresa en varios departamentos, ustedes pueden segmentar por cada departamento, ¿sí? Lastimosamente en otros países, acá en Perú, desde el año pasado se puede hacer esto. Antiguamente solamente se tenía que hacer por Perú. Pero en otros países ustedes pueden agarrar un radio de unas cuadras y solamente mandar publicidad a esas cuadras, nada más. No por departamento, no por país. Hasta ese nivel podemos llegar. En este momento solamente llegan hasta por nivel de departamento o distrito. Entonces, acá ustedes pueden segmentar. Acá tengo Cusco, tengo Puno. Si quiero agarrar Cusco, agarrar Cusco y miren, ya voy segmentando, ¿sí? Entonces, yo acá estoy diciendo una campaña para todo el Perú y una campaña para Madre de Dios y otra campaña de repente para Cusco. Esa es una. Y ya para finalizar, lo más importante, como dice el video, es que, por favor, antes de, y verdad, les soy sincero, antes de meter la mano en el tema de hacer una campaña, primero, primero, revisen su página web. Una vez que ustedes ya están en su página web bien, un test rápido que les puedo dar por la experiencia es agarren a 10 personas, entre amigos, familiares, no su enamorado, no su novia, porque siempre le va a decir que sí. A otras personas puede ser su ex, que la tienen cólera. De las 10 personas le dicen, ¿te gusta mi página web? Si de las 10, 7 le dicen que sí, la página está bien. Pero si de las 10, 5 le dicen que sí y no, hay que hacerle unas correcciones. Pero si de las 10, 7 le dicen que están mal, botan a la basura y llegan a otra nueva. ¿Sí? Así, bien simple. No hay que hacer tantos estudios. Es bien simple. Y en mí funciona. ¿Sí? Es una página que pueden apuntarla. Esta página analiza a los competidores a nivel de internet. Le dice cuántas personas hay, cuál es el tráfico, cuál es el nivel socioeconómico, rango de edad de las personas que están buscando en esta página. Es bien, bien, bien detallada. Y le sale en qué nivel de posición de ranking están en el nivel de Perú y en el nivel mundial. Entonces, de repente, la señorita que me puso su página va a salir en ranking 120 millones.000000. Tiene que ser bastante bajo. ¿Sí? Y usen el planificador de palabras claves. Ahí está en la página. ¿Sí? Y finalmente, bueno, ya lo vimos. Una vez que les guste la campaña, por favor, paciencia. Hay que esperar algunos días para que rindan las estadísticas. Y finalmente, tener mucha paciencia, porque esto no es de la noche a la mañana. Es todo un trabajo. Un trabajo. ¿Sí? Mínimo dos, tres meses para que haya resultados. Así que, por favor, mucho empeño y muchas gracias por participar. Vamos a ver. Vamos a ver.